y ha traicionado, le iba a decir intendente, bueno, debe tener que ver con que todavía no es tan clara las atribuciones entre unos y otros. Gobernador Metropolitano Claudio Rego, muy buenos días. Oye, Patricio, o al revés, que como fui el único intendente que duró cuatro años en Santiago, ¿te acuerdas mucho de mí? Sí, pues, sí, pues. Es una proeza a esta altura, debería tener una condecoración en la solapa, gobernador. Bueno, por lo menos nos entregaron el edificio que históricamente ocupó la Intendencia al gobierno regional, lo que es un hito simbólico, más que práctico, pero muy importante, porque tú sabes que los símbolos en política importan mucho. No, totalmente, totalmente. Gobernador, bueno, esta es una... no es que haya pasado la emergencia, vamos a ser muy respetuosos con tanta gente que lo sigue pasando tan mal, pero ya se puede tomar un poquito de aire, ¿no? Quería pedirle una primera evaluación de cómo ha reaccionado el Estado frente a esta coyuntura, frente a esta emergencia, pero se lo quería preguntar, y apelo a su capacidad de síntesis, en dos planos, ¿no? En lo coyuntural, que es la reacción de los individuos y de las autoridades ahora, pero también en lo estructural, ¿no? De cómo el Estado está mejor o peor preparado para cuestiones que se están volviendo cada vez más frecuentes. A ver, mire, perdón, primero por una cosa de contexto. El cambio climático llegó para quedarse, y claramente no una fake news, lo que hemos visto últimamente de estas lluvias gigantescas a muy poco tiempo y en condiciones bastante excepcionales, dan cuenta que inclusive si no lo hubiéramos preparado bien respecto del pasado, ya no es suficiente respecto del futuro. Y eso es lo primero que quiero dejar en claro, yo de aquí tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos frente a estas realidades. Ahora, en dos planos, te diría yo. Primero, desde el punto de vista estructural, yo a su vez diría dos dimensiones. Una que son los protocolos, la coordinación, las señales de alerta. Creo que en eso hemos aprendido como país, quizás no todavía lo suficiente, pero por lo menos en el caso de la región metropolitana ya estamos jugando cada día más de memoria. O sea, todo el mundo sabe que en enero hay que limpiar las quebradas, que hay que tener las cuadrillas listas. Ahora, tenemos protocolos de racionamiento de agua, tenemos protocolos de corte de agua. En fin, creo que hemos ido avanzando desde el punto de vista de la gestión. Y desde el punto de vista de la infraestructura, te diría, es mucho más lento, mucho más lento, pero cuando yo tomo la película larga en el fondo, o sea, digo, a ver, en los 90, a principios de los 2000, ¿cómo estábamos? Bueno, hoy día tenemos piscinas de Pirque, que antes no teníamos, que nos permitieron pasar de cuatro horas de autonomía de agua para Santiago a 37. Ahora, ¿eso fue producto del cambio climático? Sí. Tenemos las piscinas de la quebrada Macul, que antes no la teníamos. Tenemos canalizado el Sazón de la Guada. Inclusive, algunas obras que la gente no ve, Patricio, ¿ah? Sí. Tú te debes recordar, porque nos tocó muchas veces, cada vez que llovía en Santiago, todos corríamos a Conchalí, a la calle Varón, Jura Reales, ¿te acuerdas o no? Sí, sí, sí. Que se inundaban todas las casas. Bueno, se hizo un colector, que por supuesto no se ve, y ya nunca más se inundaron. Y ahora, con la obra de entubamiento que vamos a hacer del Canal Santa Marta, y del colector Rinconada en Maipú, probablemente eso va a pasar a ser historia. Entonces, Santiago avanza en infraestructura más lento. Ahora, ¿es suficiente? No. Esto es una ciudad de 8 millones de habitantes, tiene muchos puntos de déficit histórico, los pasos bajo nivel histórico, oye, el Oquíes en San Bernardo, Gran Avenida con Departamental, Calle Sotero del Río en Recoleta, o sea, sigue habiendo más lugares, pero yo siento que estamos avanzando en la dirección correcta. Lo que nos falta, creo yo, es tener un fondo de infraestructura para temas de actuación a cambio climático, porque se va a requerir mucha inversión en los próximos años. Sí. Gobernador, sé que no pasó en la región metropolitana, pero da para la conversación que se produjo una polémica en el Maule por la cobertura de los medios, esta afirmación de que el Estado no llega, pero bueno, más allá de la opinión que puede haber sobre cómo algunos medios cubren el tema, yo también parto del supuesto de que el Estado tiene que llegar a todas partes, pero es más fácil decirlo que hacerlo, aparece el tema de la coordinación, porque al fin y al cabo el Estado, en cada una de sus dimensiones territoriales, sigue siendo el Estado, y el Estado, ya sea con uniforme o con traje de civil, también es el Estado. ¿Cómo ve la estructura del Estado para este tipo de coordinaciones entre, digo, municipios, gobernaciones, gobierno central, fuerzas armadas, autoridades políticas, en fin? Yo creo que ahí tenemos todavía un nudo, yo creo que seguimos siendo excesivamente centralistas. Recordemos que toda la línea de emergencia está manejada fundamentalmente por el Ministerio del Interior, inclusive las regiones, teniendo autoridades elegidas democráticamente, quien coordina la emergencia es la delegada presidencial, que en estos casos, más allá de las buenas relaciones que tengo yo en Santiago, no siempre, o sea, no tienen ningún recurso para poder hacer frente a esta emergencia, de hecho, por ejemplo, las motobombas que nosotros compramos para entregar a los municipios, los carros de bomberos para los incendios forestales y los demás, lo que estamos haciendo hoy día en materia de infraestructura, son cosas que estamos haciendo los gobiernos regionales, entonces ahí creo que hay un dejo de mal diseño de política pública, yo creo que en general la coordinación nacional debería ser el Ministerio del Interior, pero en las regiones y en las municipalidades deben ser las autoridades elegidas por la ciudadanía, por ejemplo, tiene un tema, diría yo, que además, imagínate lo que ocurre, a mí, yo fui elegido, empieza una emergencia, y a quién llaman los alcaldes inmediatamente, me empiezan a llamar a mí, oiga, quien paine ese salido del canal, quien salió del canal de Santa Marta, ahora, nosotros, con la delegada aquí en Santiago, tenemos buenas relaciones, nos llamamos, nos coordinamos, pero no tiene por qué ser así, entonces, yo diría que ahí, hay un tema que tenemos, y muchas veces se quiere digitar desde Santiago, lo que está pasando en una región, o sea, quién sabe mejor, que la autoridad regional, qué es lo que está pasando en su región. Sí, y en ese plano, porque usted hablaba de un fondo, deberíamos tener un fondo para emergencia, ¿basta con un fondo, o hay que crear una institucionalidad? Porque yo ponía el ejemplo del Maule, hace cinco meses se estaba incendiando, ahora se está inundando, entonces, es cada vez más grave, y más frecuente este tipo de acontecimientos. Mira, yo creo que efectivamente, estos fenómenos de cambio climático, primero, agudizan, crisis o emergencias anteriores, y crean nuevas, o sea, hoy día, tenemos inundaciones donde antes no teníamos, el tema del corte de agua a Santiago, es un tema de los últimos ocho años, no, no es un tema histórico, me explico, ¿no? Santiago siempre fue una ciudad precordillerana, con abundancia de agua, por la nieve, por los glaciares, hoy día ya no es así, y hay que crear infraestructura, para que eso cambie, yo te diría que, en ese sentido, hay que tener dos tipos de fondos, uno es, cómo se reacciona a la emergencia, es una cosa, me explico, ¿no? Y ahí, creo que, Senaprié todavía no tiene los recursos, y deberíamos tener unos recursos, por ejemplo, ahora, el Ministerio de Hacienda dice que, le va a quitar plata a los gobiernos regionales, para emergencias, si yo me pregunto, ¿para qué van a gastarlo? No lo sabemos, ¿ah? Creo que es importante que, cada región invierta, en prepararse, o sea, cuando yo invierto en motobombas, en la región metropolitana, 500 millones de pesos, lo hago para la emergencia, eso es reacción, eso no es para cambiar la estructura de la ciudad, ¿me explico, o debería haber una estructura prospectiva del Estado, para adelantarse esto? es que yo creo, una cosa, yo creo que ese es parte del rol de Senapret, la gente cree que Senapret, funciona solamente los días de emergencia, yo creo que, esos son los días menos importantes del año, los días más importantes del año, los que uno hace previamente, o sea, me explico, el mapa de riesgo de una región, fiscalizar que se estén limpiando las quebradas, la institucionalidad de emergencias del Estado, debiera monitorear y asistir a las demás autoridades, en que eso se haga, tener un plan, crear los protocolos, o sea, cuando ya llegó la emergencia, oye, está casi todo jugado, ¿me explico, no? O sea, ahí tú tuviste que desplegar, a partir de toda la polémica, los botes, te cuantas, si tienen los botes, si tienen los camiones, o sea, nosotros hemos invertido los últimos ocho años, te lo digo porque, a mí me correspondió como intendente, por ejemplo, en bombas para incendios forestales, en el caso de bomberos Santiago, ¿por qué? Porque el año 2017, tuvimos los primeros incendios forestales, en una región, que no es una región forestal, y la infraestructura que tenía bomberos, no servía, entonces empezamos a invertir, y hoy día tenemos bastante más capacidad, que la que teníamos hace siete años, la pregunta es, como bien dices tú, depende de que haya un gobernador, que además fue ocho años alcalde, y además cuatro años intendente, no, debiera haber una institucionalidad, que en este caso es el NAPRED, que tuviera un diagnóstico del déficit de la ciudad, y se lo plantean a las autoridades para ir invirtiendo con tiempo, si tú quieres comprar motobombas, bombas, estanques de acumulación de agua, en 24 horas, no vas a poder, o sea, la emergencia es muy tarde, hay que invertir, inclusive para abordar la emergencia, con anticipación. Sí, pues además, además el Estado precisamente, podría ser mucho más eficiente, pero, pero el Estado precisamente tiene una serie de mecanismos, para evitar la corrupción, que nos hacen que, que cualquier autoridad diga, vaya a comprarme, vaya a comprarme a Zodima, con unos, unos, unas motobombas, ¿no? Nosotros entregamos la motobomba a las 25 que importamos, porque son de última generación, 1.600 litros por minuto, las empezamos a comprar en diciembre del año pasado. Gobernador, le quería hacer una pregunta, antes de que se vaya, porque sé que le quedan dos o tres minutos, de carácter más político, porque, quizás me va a poder argumentar que, que usted ya no es demócrata cristiano, pero estuvo 33 años en el partido, y usted era demócrata cristiano antes de nacer, lo digo muy respetuosamente, por su, por su padre, ¿no? El, la resolución de la Cámara de Diputados ha abierto el debate respecto al rol de la ADC en, en aquel tiempo, pero bueno, no es solamente desde hace 50 años, sino que es el modo en que, vamos a decirlo así, para no hablar de carné o de no carné, ¿no? En que el mundo demócrata cristiano mira, mira que el tiempo y aquella declaración, muy lamentablemente son poquitos los integrantes de aquella bancada que, que sobreviven para pedirle testimonio, lo hicimos y fue muy interesante conversar con Ricardo, Orma Sábal, pero, pero, ¿cómo ve usted eso, no? El que, el que Chile Vamos invoque esa declaración, y no lo dicen de esa manera, pero es en el fondo, eh, para darle un cierto, como, respaldo de justificación a lo que ocurrió tres semanas después. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención esa polémica, ¿ah? Porque, imagínate, este es un órgano democrático, que representa, eh, los problemas y eventuales violaciones al Estado de Derecho, pero para fortalecer la democracia, no para eliminarla. Entonces, aquí tenemos un sector de la población, que invoca, este, este, que si tiene alguna crítica que hacer la Unión Popular, era que había violencia, que no se había actuado con toda la prontitud, que habían fallos que no se cumplían, pero era para fortalecer la democracia, no para eliminarla. Entonces, la gente invoca ese, ese acto para decir, ¿sabes qué más? Carta blanca para hacer un golpe de Estado, matar a la gente, torturarla, y además eliminar la democracia chilena por 17 años. Eso me parece de una frescura, y de una, de una, claro, probablemente hay gente que trató de influir en ese pacto, en esa declaración, con ese fin. De hecho, digamos, las cosas por su nombre. Más allá de todos los errores, que tuvo la Unión Popular, y yo históricamente, por supuesto, era un niño en esa época, pero mirado, retropiadamente, soy bien crítico de muchas cosas. Lo que no podemos desconocer, es que hubo fuerzas en Chile, y también fuera de Chile, que desde antes del gobierno de la Unión Popular, trataron de que hubiera un golpe. Entonces usted cree que... Oye, el señor Schneider fue antes de que asumiera a la gente. No fue después. Entonces, gobernador, usted diría que es una tergiversación, histórica, decir que la democracia cristiana concurrió con sus votos, unánimemente además, debo agregar, a esa resolución, para que hubiera un golpe? Absolutamente. Y es más, te diría lo siguiente, mucha gente, que eran los sectores, por ejemplo, de las personas que firmaron la declaración de condena al golpe al día siguiente, concurrieron a esa declaración. Y eran diputados del ejercicio. Y fueron muy críticos de Allende, o sea, Renan Fuentealba, y Bernardo Leighton, que eran, que fueron los que propiciaron, inclusive, mucho del acuerdo y del diálogo con la Unión Popular, concurrieron a este acuerdo, porque no era una carta para un golpe, era un llamado al presidente de la República, para rectificar. Entonces, a mí me parece una frescura, que un acto democrático, de un órgano democrático, para restablecer y fortalecer la democracia, se ha invocado para hacer el golpe de Estado más cruento, y más, yo te diría, triste de la historia de Chile. Gobernador Claudio Rego, muchas gracias. Nos quedaron 100 preguntas en el tintero, pero las hacemos la próxima vez. La voy a ser, un abrazo a ti, que estés muy bien. que estés muy bien. Ahí estaba el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, dándonos su primera reflexión, creo que es muy interesante aprender de lo que ha ocurrido. Orrego tiene una larga trayectoria además, ha sido ministro, alcalde, intendente, gobernador, ha mirado el territorio desde distintos lugares, sobre cómo podemos tener mejores políticas para las emergencias del tiempo que vendrá. Y obviamente aprovechamos de preguntarle sobre este, que es uno de los temas que están orbitando, no solamente la coyuntura, sino que la historia de Chile. Esa resolución cuando aparece el tema del golpe casi siempre es invocada para decir, vieron si por esto ocurre todo.